El diputado autonómico portavoz adjunto del Partido Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha, Santiago Serrano, afirma que García Pagé gobierna de espaldas a la sociedad y con poca sensibilidad hacia los problemas de los ciudadanos. Que el gobierno de Emiliano García Pagé gobierna de espaldas a la sociedad y no atiende ni a la realidad de Castilla-La Mancha, ni mucho menos a las aspiraciones de este territorio en materia de competitividad, de generación de riqueza y empleo, y también en cuanto a la prestación de un servicio sanitario acorde a las necesidades y a la demanda de los castellano-manchegos. Así lo señalaba Serrano desde la sede del Partido Popular en Villarrobledo aludiendo a dos hitos que considera importantes y que se han dado en los últimos días dentro del panorama político-regional. Por un lado se refiere al debate del Estado de la Región celebrado hace unos días y por otro a la presentación de los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma para 2025. En cuanto al debate sobre el Estado de la Región, Don Serrano afirma que quedó patente que el Partido Socialista y García Pagé rechazan cualquier pacto ofrecido por el Partido Popular. Así apunta que el PSOE rechaza un acuerdo para posicionar a Castilla-La Mancha en contra del cupo catalán, con el que Serrano incide en que nuestra región perdería 700 millones de euros, con las consecuencias que ello tendría para nuestros servicios públicos, teniendo, dice García Pagé, la llave para frenarlo en el Congreso a través de sus ocho diputados socialistas. Ese pacto para que los parlamentarios de Castilla-La Mancha no votasen contrariamente a lo que marca la Constitución y por tanto no apoyasen el cupo separatista que nos va a hacer perder nada más y nada menos que 700 millones y que Emiliano García Pagé tiene la llave para que no sea aprobado o sea frenado en el Congreso a través de sus ocho diputados. No estamos hablando solamente de cumplir con la Constitución, de defender la igualdad y la solidaridad entre todos los españoles, sino también de manera fundamental de tener recursos suficientes para financiar la sanidad, la educación o los servicios sociales de Castilla-La Mancha. Tampoco se obtuvo acuerdo para pactar una política fiscal acorde a la realidad de los ciudadanos, señalando Serrano la propuesta de armonización fiscal de Pagé como un intento dice de no bajar los impuestos. El gobierno de Castilla-La Mancha tiene una propuesta estrella, el PSOE de Castilla-La Mancha tiene una propuesta estrella que es esa armonización fiscal que incluso va a llevar al Congreso de Sevilla, el Congreso Federal del Partido Socialista, con la que Emiliano García Pagé lo que quiere es no bajar impuestos en Castilla-La Mancha y muy al contrario, penalizar a aquellas comunidades autónomas que han demostrado que con menos impuestos son más atractivas a la inversión, son capaces de recaudar mayores tributos y son capaces, por tanto, también de tener más recursos para prestar mejores servicios públicos. En este sentido, añade que las palabras del consejero de Hacienda en la presentación de los presupuestos generales para la comunidad autónoma sobre la congelación de la presión fiscal no son ciertas, recordando Serrano el nuevo canon del agua impuesto por el Gobierno regional que además de afectar al bolsillo de los ciudadanos y empresas, supondrá, dice, la pérdida de competitividad para nuestra región. Porque sin ir más lejos vamos a tener ya un nuevo impuesto, ese impuesto al agua, ese canon de la directiva medioambiental, que va a agravar el consumo de agua en los hogares y también en las empresas, algo que va a suponer también, como es lógico, una pérdida de competitividad en relación con otros territorios y que se viene a sumar a la presión fiscal que ya de por sí tiene Castilla-La Mancha. Un debate, insiste el diputado, en el que Pajé tampoco aceptó la recuperación de la carrera profesional sanitaria reclamada por el Partido Popular y por los sanitarios que con las últimas concentraciones están denunciando una situación insostenible en la salida pública de Castilla-La Mancha con una falta, dice Serrano, de recursos humanos y con un Gobierno que hace caso omiso negando la realidad. Cómo la falta de recursos humanos principalmente está haciendo que el sistema sea en muchos casos insostenible y cómo, al contrario de lo que seguramente esperaban nuestros profesionales, lo que han tenido enfrente es un Gobierno que no solamente ha negado la realidad, diciendo que todo era un buro y que todo era una invención del Partido Popular, sino que además les ha hecho caso omiso, tanto votando en contra de la resolución para recuperar la carrera profesional sanitaria en el debate sobre el Estado de la región, como también ahora en los presupuestos. También rechazaron los socialistas las propuestas de los populares para activar ayudas dirigidas al sector primario, algo que afirma Serrano que también afecta a Villarrobledo. García Páge se niega, dice, a flexibilizar la PAC, ya que debido a la nueva normativa los productores ven inviables sus explotaciones, viéndose obligados a abandonar la actividad. El que es el principal instrumento para impulsar la actividad en el sector primario estamos viendo como lo que está consiguiendo en muchos casos es todo lo contrario, es expulsar a productores del sistema como consecuencia de los ecoregímenes, como consecuencia de toda la burocracia que cae sobre los hombros de nuestros agricultores y que impide que una explotación sea viable como consecuencia también de sus requisitos que son desde luego insostenibles. Tampoco el Gobierno de Castilla-La Mancha aplica la ley de la cadena alimentaria para que los productores no sean el eslabón más perjudicado de esta cadena, rechazando las ayudas solicitadas por el Partido Popular para estos productores que sufren los problemas de la sequía. Para Serrano todo esto demuestra una falta de sensibilidad hacia el sector del campo y hacia los ciudadanos en general, a los que el diputado insiste que el Gobierno de Castilla-La Mancha da la espalda, presentando ahora unos presupuestos que afirma que son más de lo mismo y que suponen más gasto público, más impuestos y más deuda, dejando en el cajón grandes proyectos olvidados sistemáticamente por Emiliano García Pagé. La misma inercia de estos últimos nueve años, que significa más gasto público, es decir, cero contención del gasto público, significan más impuestos, significan más deuda y significan también dejar en el cajón los grandes proyectos que llevan siendo prometidos y olvidados de manera sistemática por Emiliano García Pagé, siempre que tiene la oportunidad.